Hola chicas, bueno voy a hacer la prueba que me están pidiendo para probar los esmaltes para stamping Voy a usar esta marca reconocida para pintar un tip y luego le ponemos el sello Bueno chicas, ya saben que hay que usar acetona pura, el sellito, la plaquita para el raspado y el esmalte que en este caso estoy vendiendo Voy a hacer esta mariposa, previamente limpio, hay que asegurarse que el sello esté limpio Vamos a pasarlo, aquí chicas hay que jugar con la velocidad, con la agilidad de cada una Porque esto básicamente usted lo pasa de una vez, lo raspa, lo secha y lo pegas en la una Y de ahí depende el resultado de ustedes, hay chicas que son un poco más ágiles que yo Pero bueno chicas, ahí quedan, chao